Buen día chicos, bienvenidos a la web virtual de Unisnova Hoy vamos a trabajar el problema de conjuntos 3 en el curso de Aritmeting ¿Listo? Vamos a los problemas Problema número 1 18 personas leen la revista Caretas 13 personas leen la revista Gente Entonces por aquí hemos seleccionado los conjuntos Ahí está la revista Caretas y para la revista Para la revista Gente, ¿no? ¿Cuánto leen Caretas? 18 personas Entonces aquí esto es 18, ¿no? Y ponemos por aquí 18 Para mi conjunto de Caretas Y para la revista Gente Son 13 personitas, ¿no? Ahí está Además me dice que 11 leen ambas revistas Entonces 11 si leen ambas revistas ¿Está dónde? En el centro, ¿no? La intersección, leen ambas Por aquí sería 11 revistas Mira, si 13 leen la revista Gente, ¿no? Y estos 11 están dentro de los 13 ¿Cuánto te faltan para 13? 2, profe, listo, 2 11, dentro de los 18 ¿Cuánto te faltan para 18? 7, ¿no? 7 más 11, 18 11 más 2, 13 Listo ¿Cuánto, no? No leen ninguna Si en total habían 30 personas, ¿no? En total 30 personas significa que el universo es 30, ¿no? Listo ¿Cuántas personas tengo en total? 7 más 11 ¿Cuántas tengo? 18 más 2 20, ¿no? Para 30, ¿cuánto me faltan? 10 Esos 10 están aquí afuera, ¿no? Entonces, 10 personas no leen ninguna de estas revistas, ¿no? Entonces, sería la respuesta sería 10 personas, ¿no? 10 personas no leen ninguna de estas revistas No leen ni caretas ni la revista Gente, ¿no? Ahí está, la primera respuesta sería 10, ¿no? Listo, chicos Entonces, por aquí le vamos a poner a todas maneras para que Listo Más 11, más 2, ¿no? Listo Sería haber 18, 2, 20, ¿no? 18, 20, está bien Acá nos quedaría 10, ¿no? Son los 10 que no son Listo 10 personas no leen ninguna de estas revistas Listo Siguiente problema Durante el mes de mayo, Johnny desayuna jamón o queso Ahí está, jamón o queso Muy bien Si come jamón, 10 mañanas Entonces, por aquí le ponemos 10 mañanas, come jamón Y queso, 23 Listo ¿Cuántas mañanas comió queso y jamón? Nos dicen, ¿no? De esta manera Listo Entonces, por aquí Sería de esta manera, ¿no? Durante el mes de mayo Entonces, por aquí Nos habla del mes de mayo Entonces, mayo tiene 31 días, ¿no? 31 días Listo Por aquí Mi universo, ¿cuánto sería? En total serían 31 días, ¿no? Listo Entonces, quedaría de esta manera, mira Si 10 mañanas comió jamón Y 23 mañanas comió queso Y aquí están, ¿quiénes? Los que comieron, ¿qué? Jamón y queso, ¿no? Sería aquí 10 menos X Y acá la otra vez Me quedaría 23 menos X Entonces Si yo sumo el total Sería, a ver 10 menos X Más X Más 23 Menos X Tiene que ser igual a Cambiar el día del mes, ¿no? ¿Cuánto es? 31 ¿Listo? Y aquí te das cuenta Mira que se va Se va a X con X Te va a quedar 10 más 23 33, ¿no? Nos quedaría 33 Por acá, ¿verdad? 33 menos X Igual a 31, ¿no? ¿Listo? ¿Cuánto tiene que ser X? Para que la diferencia sea 31 X tiene que valer 2, ¿no? X es igual a 2, ¿no? Ahí está X vale 2 ¿Listo? Esa sería la respuesta, ¿no? X vale 2 ¿Cuántas mañanas comió jamón y queso? Serían 2 mañanas, ¿no? La intersección son La cantidad de mañanas que comió jamón y queso, ¿no? 2 días, ¿no? 2 mañanas ¿Listo? Siguiente problema De un grupo de 35 alumnos 10 no estudian biología Entonces aquí el universo Es 35, ¿no? Por aquí le vamos a poner El universo Es 35, ¿no? ¿Listo? Muy bien Ahí está No hablan los que estudian biología Y los que estudian física 10 no estudian biología No tienen que ver nada con biología 10 están exterior a biología ¿Listo? Puede ser el... Se puede interpretar de esta manera, ¿no? El complemento de los que estudian El complemento de biología son 10, ¿no? Exterior a lo de biología ¿Listo? 15 no estudian física También el complemento de física ¿Cuánto es? 15, ¿no? Exterior a física es 15 Listo Y 5 no estudian ninguno, ¿no? 5 no estudian ni biología Ni física, ¿no? Nada estudian ellos Son... No estudian nada No son rebeldes Entonces por aquí Exterior Sería 5, ¿no? Aquí están los que no estudian biología Ni física, ¿no? Puede que estudian otros cursos Pero biología ni física no estudian, ¿no? Sería 5 exterior Ahí está Los que no estudian ninguno, ¿no? 5 no estudian ninguno Ahí está Listo Ahora mira Volvemos, ¿ah? 10 no estudian biología Exterior a biología Son 10 Si acá tengo 5 ¿Cuánto me falta para 10? 5, ¿sí o no? Listo Los que no estudian ninguno de los dos Más los que estudian solo física, ¿sí o no? ¿Cuántos son? 10 Entonces me falta aquí 5 Muy bien Listo 15 no estudian física Exterior a física Todo lo exterior a física Ahí está ¿Cuántos son? Me dice que son 15, ¿no? 15 física Ahí está Ya tengo 5 ¿Cuánto me faltan para 15? 10 Listo Ahí está ¿Ya ves? Ahora ¿Qué me piden? ¿Cuántos estudian los dos cursos? Me piden la intersección ¿No? Listo, mira El universo es 35 ¿Cuánto tengo hasta el momento? 10 Más 10 20, ¿no? Para 35 Me falta 15, ¿no? La intersección es 15 O si no, lo vamos a poner de esta manera, ¿no? X a B Vamos a poner X ¿Listo? Sería 10 Por aquí Más X Más 5 Más 5 Ahí está Es igual al universo Que es 35, ¿no? Te quedaría 10 más 20 Es igual a 35 ¿Cuánto vale X? X vale 15 Ahí está, ¿no? 15 estudian biología y física, ¿no? Ahí está Ahí están los 15 ¿Cuántos estudian biología? ¿Cuántos estudian los dos cursos? 15, ¿no? 15 personas 15 alumnos Listo, siguiente De un grupo de 100 atletas Entonces por aquí el universo es 100, ¿no? Ahí está, el universo es 100 50 lanzan jabalinas Entonces por aquí los que lanzan jabalinas son 50 Y 60 lanzan balas, ¿no? Por acá 60 Listo Si 20 practican los dos deportes Por aquí Los dos deportes serían 20, ¿no? Listo, mira 60 Y 20, ¿cuánto nos falta? La diferencia sería, ¿no? 40, ¿no? 20 más 40 Completamos los 60 20 más cuánto para completar 50 30 Justo está 30 Listo ¿Cuántos no practican estos deportes? Listo Los que no practican ninguno de estos deportes están afuera, ¿no? Están afuera Sería ver El universo es 100 El total, ¿no? El total es a la suma de todo lo que está adentro, ¿no? Sería ver 30 más 20 Más 40 Más X, ¿no? Listo Sería 100 Es igual a ver Suma 50 90 Más X, ¿no? Pasa al otro lado ¿Cuánto vale X? 10 personas, ¿no? 10 personas No estudian ninguno de estos deportes, ¿no? No practican estos deportes Listo, chicos Esa es la respuesta para este problema ¿Listo? Gracias por ver los videos